Con esta cara que era difícil que una chica se enamorara de mí, lo que yo siempre intenté, o tengo cierta facilidad, o tenía cierta facilidad, era el verso. Cuando llegaba a conquistar a alguna chica, o alguna chica empezaba a salir conmigo y demás, yo solía acercarle un libro, que era un libro de poemas que yo había descubierto, que se llaman Los versos del capitán. Las mujeres son mucho más sensibles que los hombres con los versos, y eso que las tocan de una manera distinta a un hombre. Es como que el verso, en la época mía, era medio afeminado, ole, versos, ¿qué es eso? Y este es el libro que yo solía regalarle a mis distintas novias. Roque, no podés perder, te traje todos los poetas, elegimos algo de acá y con esto ganás. Te transformás un poquito, vas a ver a la chica, y asunto solucionado. Gracias, Juancito. No sé qué haré sin vos. Porque yo tengo pinta, viste, a mí lo que me falta en la conversación. Y por ahí no la conversé, cantale un tango. Hay muchos tangos barbos, por ejemplo, Anoche, mi amor, anoche te vi, pasan sin dolor, con otro querer y ser feliz. No, no, pará, pará, me habrás fletado, pero no se fue con otro, ¿qué está diciendo? ¿Qué te pasa? Claro, bueno, cantale otro de Cátulo Castillo. María, que es bien conocido. Le ponés Feliza en lugar de María. ¿Acaso te llamarás solamente Feliza? Quizás fueras el eco de una vieja canción. Pero hace mucho, mucho, fuiste hondamente mía. En un paisaje triste, desmayado de amor. Qué lindo, qué lindo. Pásame la bata. No te voy a dar. Pésame la bata. Pues mía la bata. No te trajiste vos. No, te parecés al poeta ahora, ya me di cuenta. ¿Qué cuento? Al canudo Castillo, no sé al canudo. Cátulo Castillo, cátulo Castillo. Está bien, cátulo.